Como puedes ver tú en estos momentos tenemos MetaTrader 4, en estos momentos tengo de balance 37, bueno 43 dólares de ganancia que los tengo en estos momentos, esta cuenta la inicié con una inversión de 300 dólares, una inversión bastante baja, bastante económica y en una semana, en la semana que pasó y en esta semana, en lo que va de esta semana obviamente, ya vamos de ganancia más de 1137 dólares y hemos obtenido muy pero muy buenas ganancias, como puedes ver tú es una cuenta completamente real que está obviamente a mi nombre, hola que tal chicos como están muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un vídeo nuevo aquí para el canal, lo sé ya son más de dos meses que no llevo subiendo vídeos a este canal, bueno sí que estuve subiendo vídeos pero solamente grabándome la voz y la pantalla de la computadora pero en plan grabándome a mí con la cámara pues ha sido un montón pero un montón de tiempo, me siento muy feliz hoy porque hoy es un día muy especial donde les voy a comentar cuál fue el motivo por el cual estuve ausente, digámoslo así estos dos últimos meses y no pude subir contenido constante como yo hubiese querido a este canal, la verdad es que yo estoy trabajando en un proyecto muy pero muy interesante que de hecho muchos de ustedes ya lo conocen, ya están en este proyecto así que hoy quiero comentarles un poco más de manera más oficial porque habrá otra presentación mucho más, no sé cómo se puede decir, mucho más formal más adelante en un nuevo vídeo así que simplemente quiero comentarles este motivo y las cosas nuevas que se vienen aquí en el canal, pero antes de comenzar creo que falta algo muy pero muy importante y emblemático aquí en el canal que es ese fondo verde que tenemos a mí atrás así que lo vamos a encender en tres, en dos, en uno y... perfecto ahora sí lo tenemos muchísimo mejor así que si tú quieres quedarte hasta el final del vídeo ver las ganancias que hemos estado obteniendo estas últimas semanas con los nuevos proyectos que estamos desarrollando y sobre todo enterarte de todo lo que estaba haciendo pues ya sabes lo que tienes que hacer quédate hasta el final de este vídeo y comenzamos antes de comenzar espero que les haya gustado el nuevo intro que acaban de ver porque es el intro que estarán viendo constantemente ya que es el intro que estaré utilizando a lo largo de este año 2018 me tomó bastante tiempo buscarlo y hacerlo así que espero que de verdad les haya gustado y si alguna persona desee que haga tal vez algún vídeo explicando o enseñando cómo hacer este tipo de intros o tal vez poner pantallas verdes para luego poner un fondo el fondo que tú quieras también lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios porque tengo planeado hacer este tipo de vídeos dependiendo de cuánto apoyo reciba lo puedo hacer más rápidamente o lo puedo dejar para después ok ahora sí quiero comentarles cuál es el proyecto en el cual hemos estado trabajando estos dos últimos meses y el motivo por el cual no he podido subir vídeo constantemente como yo quisiera a este canal muchos de ustedes ya sabrán que yo me estoy enfocando actualmente en los negocios de inversión específicamente me estoy enfocando en lo que es un negocio relacionado con los viajes donde tú puedes viajar por menos o sea a mitad de precio puedes hacerlo completamente gratis y puedes generar ingresos actualmente en esta compañía yo soy membresía gratuita por aquí les pondré alguna foto de la oficina que tenemos aquí en la ciudad y de algunas cosas más que espero que les guste ya que este es uno de los proyectos más interesantes y sobre todo con más futuro que actualmente le veo ok aparte de eso nos estamos enfocando también a lo que es el tema de forex de hecho hemos creado una academia junto con otros dos traders profesionales los cuales llevan operando por más de tres años hemos creado una academia con la finalidad y con la única meta de poder enseñar a todos ustedes a que aprendan a operar en los mercados financieros desde cero ya que muchas personas me estuvieron preguntando oye cómo es que se gana dinero con forex si eso es verdad si eso es mentira la verdad es que yo llevo ya más de un año y medio operando en el mercado de forex desde que lo conocí y la verdad es una de las cosas que me ha gustado muchísimo pero muchísimo sobre todo por el dinero que se puede generar se puede ganar muchísimo dinero si tú aprendes a hacerlo de manera profesional pero eso toma su tiempo ok así que estos dos negocios el negocio de los viajes y forex son los dos negocios en los cuales yo me estoy enfocando en estos momentos pero en vez de sólo hablarles a todos ustedes quiero mostrarles la pantalla de mi celular para que todos ustedes lo vean cómo es que funciona todo esto cómo es que funciona el proyecto en el cual hemos estado trabajando por más de dos meses la verdad espero que les guste muchísimo y que sobre todo todos ustedes lo puedan disfrutar al máximo y al cien por cien como pueden ver hemos creado una página web que a la vez es la página web oficial del canal donde voy a estar recopilando todas las mejores páginas gratuitas para poder generar dinero por internet la página en sí se llama money cash 7.com es una página donde tú vas a poder encontrar tanto contenido gratuito como contenido premium dentro de esta página web tenemos dos academias la academia money vip 7 que es una academia donde te vamos a enseñar a cómo poder generar ingresos por internet de una manera sencilla simplemente si tú deseas comprar esa membresía y si tú quieres formarte como trader que es lo que actualmente nos estamos enfocando también vas a poder comprar tu membresía en la academia y vas a poder formarte como trader profesional desde cero ya que tenemos una serie de más de 40 vídeos que hemos estado grabando pues bueno aquí les muestro la página tenemos una página muy pero muy profesional que de hecho yo me tomé el tiempo de poder diseñarla de poder estudiar todo esto tema de programación básica de cómo poder crear un sistema de afiliados de cómo poder crear pasarelas de pago de cómo poder hacer que todo esté correcto y todo esté en regla y todo sea completamente legal para que todos ustedes puedan trabajar con esta increíble página ok como pueden ver aquí tenemos un pequeño vídeo donde yo muestro cómo es que con una inversión baja de 100 dólares en una semana obviamente con un riesgo alto lo llevé a más de 1.700 dólares eso sí fue con un riesgo alto pero estos son los resultados que hemos estado obteniendo estas últimas semanas así que como puedes ver esto es lo increíble de forex pasión disciplina y éxito son las claves que tú tienes que tener para poder ser exitoso en este mundo y aquí tenemos toda la información detallada que yo te lo dejaré aquí abajo en la descripción de este vídeo para que tú lo puedas leer y ver más detalladamente tenemos muchísimos pero muchísimos servicios que ofrecemos y como les comentaba la membresía money vip 7 te permite aprender a generar ingresos por internet desde cero con páginas gratuitas negocios gratuitos y también la posibilidad de poder generar 7 dólares ilimitadamente por afiliado también tenemos la membresía diamond black trader que es exclusiva para las personas que deseen iniciarse en el mundo de forex y que deseen operar en este mercado así que como pueden ver esto es lo que hemos estado trabajando estos dos últimos meses nos ha costado muchísimo pero muchísimo tiempo llegar a donde estamos porque hemos tenido que ver muchos temas sobre todo crear el nombre de la empresa crear la empresa crear pues crear también una cuenta empresas en paypal verificar esa cuenta empresas para que paypal pues no nos haga problemas más adelante y todo está al 100% como pueden ver aquí también tenemos un sistema de afiliados si tú deseas promover cualquiera de estas membresías vas a poder generar dinero que se te paga instantáneamente de hecho te voy a poner por aquí por alguna parte de la pantalla varios comprobantes de pago que hemos enviado a muchas personas y no solamente he estado trabajando en este proyecto que es la página web oficial del canal que tenemos y la academia respectiva tanto de ganar dinero desde cero como la academia de forex sino que he estado trabajando en la creación de una oficina aquí en mi ciudad de la compañía de cruceros in cruises en la cual yo estoy trabajando en estos momentos ya que la verdad es una oportunidad muy pero muy buena una de las mejores que existen en estos momentos y sobre todo no tienen nada de pierde a diferencia tal vez de otros negocios donde tú puedas invertir en esta compañía de cruceros lo peor que te puede pasar es que viajes en crucero a mitad de precio no sé qué tan mal tú la puedas pasar en un crucero pero ya te digo que va a ser realmente increíble y lo único que estoy haciendo yo por aquí también les pondré algunas fotos de la oficina para que todos ustedes lo puedan ver y si tú eres de huancayo perú si tú por algún casual me estás viendo y eres de huancayo perú te comento que aquí tenemos la oficina te puedes acercar está todo ok está todo listo para que nosotros podamos brindarte muchísima más información y si tú eres de perú de igual manera puedes escribirnos aquí abajo tienes todas mis redes sociales y también tienes mi número de whatsapp para que me puedas comunicar ok así que nada chicos eso es en lo que estuve trabajando estos dos últimos meses y no he tenido tiempo para nada para poder subir vídeos de páginas gratuitas y con todo lo que les he comentado de que yo actualmente me estoy enfocando en los negocios de inversión y en la compañía de cruceros y en forex no quiere decir que voy a dejar de subir contenido gratuito ya sean páginas gratuitas o aplicaciones con las cuales podamos generar dinero de manera gratuita claro que lo voy a hacer de hecho también lo voy a subir a la página web oficial que tenemos van a ver contenido exclusivo sobre este tema para que personas que no tengan ni siquiera 15 dólares de inversión pues puedan entrar y puedan beneficiarse de este contenido de esta información para que aprendan a poder generar ingresos desde cero y por último chicos quiero mostrarles los resultados que hemos estado obteniendo estos dos últimos meses operando en el mercado de forex bueno estos dos últimos meses porque yo estuve particularmente enfocándome en esto en forex y en la compañía de los cruceros que la verdad espero espero con muchas ansias poder tomar el primer crucero en octubre que eso es esa es la meta y así que si tú quieres venirte con nosotros pues estás totalmente invitado ya sabes aquí tienes la información quiero decirte que esto es totalmente real todo es totalmente real y ahora sí quiero mostrarte como puedes ver tú en estos momentos tenemos meta trader 4 en estos momentos tengo de balance 37 bueno 43 dólares de ganancia que los tengo en estos momentos esta cuenta la inicié con una inversión de 300 dólares una inversión bastante baja bastante económica y en una semana en la semana que pasó y en esta semana en lo que va de esta semana obviamente ya vamos de ganancia más de 1137 dólares como puedes ver actualmente estamos operando con el peso mexicano también con el bueno con el peso mexicano más que nada y hemos obtenido muy pero muy buenas ganancias como puedes ver tú es una cuenta completamente real que está obviamente a mi nombre y aquí te voy a mostrar cuáles son las operaciones que hemos obtenido en estos momentos como puedes ver aquí tenemos operaciones que han salido en negativo porque obviamente en forex no todo es ganancia siempre tiene que haber pérdidas pero las ganancias obviamente tienen que superar a tus pérdidas aquí tenemos el depósito de 300 dólares luego tenemos el beneficio que hemos obtenido son más de 1014 dólares en una semana obviamente con un riesgo alto pero las personas pueden decidir el riesgo yo le decido poner este riesgo alto sobre todo para que todos ustedes puedan darse cuenta de cuánto dinero se puede generar en forex y cuánto dinero tú puedes generar si tú comienzas un negocio de inversión ok ese es el potencial de los negocios que requieren de algo de inversión aquí tenemos todas las operaciones que hemos hecho en esta cuenta hemos hecho operaciones con el oro que tenemos 44 dólares de ganancia 44 tenemos operaciones con el peso mexicano tenemos nuevamente operaciones con el oro que tocaron nuestro take profit esto fue la semana pasada obviamente también tenemos pérdidas tenemos operaciones con el dólar y el peso mexicano que están en pérdida las de rojo obviamente son pérdidas y las que están en azul obviamente son ganancias y como pueden ver todos ustedes estas son todas las operaciones que hemos hecho en esta cuenta y como pueden ver actualmente ya tenemos un beneficio de bueno 17 dólares esto está que sube y baja pero esto va a subir un poco más y vamos a obtener ganancias ok como puedes ver una vez más es una cuenta totalmente real y esto es lo que he estado haciendo estos dos últimos meses en realidad así que nada más chicos ya saben qué es lo que he estado haciendo estos dos últimos meses la verdad es que tenía muchas ganas de hacer un vídeo así grabándome con la cámara porque no sé me la paso muy bien grabando este tipo de vídeos y mostrándole todos los proyectos nuevos en los cuales estamos trabajando así que ya saben tienen la academia diamond traders para poder aprender forex tienen la academia money vip 7 para poder aprender a generar ingresos y 7 dólares de manera ilimitada y también tienes la posibilidad de poder viajar a mitad de precio poder viajar gratis como lo estoy haciendo yo y poder generar ingresos como lo estoy haciendo yo trabajando en la compañía de cruceros que de hecho es una de las mejores y con más futuro así que eso sería todo por este vídeo chicos nos vemos en un próximo vídeo con un vídeo súper súper nuevo ahora sí que voy a estar subiendo vídeos interdiariamente para no perder la hilación mostrándole todos los resultados semanales que vamos a obtener en forex mostrándole también los resultados que obtenemos con la compañía de cruceros y este año sí o sí yo me voy de crucero si tú quieres venirte conmigo te recomiendo ponerte en contacto aquí abajo conmigo y nos vamos juntos porque porque voy a estar ayudando a las 30 personas más comprometidas en esta compañía les voy a ayudar de una manera increíble y si tú que deseas más información ya sabes aquí abajo tienes también redes sociales para poder ponerte en contacto conmigo eso sería todo por este vídeo chicos nos vemos en un próximo vídeo un saludo a todos ya tenía muchas pero muchas ganas de hacer un vídeo así cuídense mucho nos vemos en un próximo vídeo y hasta la próxima